Yo no sé si es que ahora Gonzalo Castillo le está cobrando a Danilo Medina aquel no que debió darle cuando se le propuso ser candidato presidencial en el año 2020 o 19 al final. Yo no sé si lo que se le está cobrando es la desacertada idea de ponerle el mote el penco porque ese apodo que terminó siendo despectivo, bueno pues quienes lo propusieron fueron Lidio Cadet y el propio Danilo Medina citando a Lidio Cadet. Yo no sé si le está cobrando a Danilo la falta de energía y resolución que debió tener el presidente en su momento para exigirle al comité político que en los últimos tres meses no dejaran al candidato solo. Y así entre otras tantas cosas, otros tantos motivos que puede tener Gonzalo Castillo para humanamente no estar satisfecho con su mentor Danilo Medina. Señores, voy directo al grano. La relación política de Danilo Medina y Gonzalo no está bien. Y digo relación política porque no quiero especular en el ámbito de lo humano, sabrán ellos esa parte. Ahora, la realidad es que los intereses de Gonzalo Castillo van en una dirección y los intereses de Danilo Medina van en otra. Los del expresidente van en la línea de preservar a como dé lugar su cuota de liderazgo en el partido. Y él siente que con la presencia de Leonel Fernández eso quedaría en entredicho. Él tiene la vana expectativa de que frente a Abel Martínez él se puede imponer, pero él sabe que con Leonel la cosa es otra. Los intereses a su vez de Gonzalo van en la línea de que el partido vuelva al poder. Y aquí viene una situación en franja gris súper interesante y es la de Francisco Javier García, porque Francisco Javier también quiere que el partido vuelva al poder. Francisco Javier es una figura pragmática y si Francisco Javier entiende que hay que pactar con Leonel en primera vuelta, él se va a sumar a eso y va a promover ese plan. Pero él políticamente no está en la línea de Gonzalo Castillo por el incidente que se dio cuando él era el director de campaña del candidato Abel, que tenía a su vez de consejero a Gonzalo Castillo y las opiniones de Gonzalo no solo competían, sino que este último, es decir, Abel Martínez, le prestaba más atención a las de Gonzalo que a las de Francisco Javier. Y eso si ya en sí tener dos asesores principales es un lío, saber que hay uno al que tú le prestas más atención, eso ya en buen dominicano la jode. Entonces, hay una ruptura entre Francisco Javier y Gonzalo Castillo en esa línea, a pesar de que él quiera también la alianza, a pesar de que él quiera que el partido retorne al poder. Entonces, por esa ruptura que hay entre Gonzalo y Danilo y como él a su vez tiene su issue con Gonzalo, él estaría obligado a estar del lado de Danilo. Pero como lo que él quiere es volver al poder y él sabe perfectamente, Francisco Javier, que eso no es lo que en verdad le preocupa a Danilo. Entonces, adivinen qué? Está en el limbo. Está gravitando entre Gonzalo Castillo y Danilo. Tiene que hacer causa común con Danilo para aplastar a Gonzalo Castillo políticamente en el PLD, pero al mismo tiempo hacer causa común con Gonzalo para el hecho de que se dé el tema de la alianza en primera vuelta, que todos en ese partido quieren menos Danilo Medina. Qué bendito lío tiene Francisco Javier García. Qué bendito lío. Pero queda por determinar exactamente qué fue lo que llevó a Gonzalo Castillo a romper en términos políticos con Danilo. Hay quienes dicen yo he escuchado esta versión, no puedo darle crédito, simplemente la comparto con ustedes, de que el manejo que se dio de su proceso lo manejó directamente Gonzalo Castillo y de que éste se sintió abandonado por Danilo. Todo eso que ustedes vieron, en ese momento tan delicado en donde en efecto Gonzalo necesitaba la mano, los consejos, las palabras de su mentor, eso nunca llegó. Porque Danilo Medina se aisló. Repito, yo no puedo dar crédito de eso, pero lo que me describen es muy cónsono con el comportamiento de Danilo Medina. Un ser que espera solidaridad hacia él, pero que a la hora de la verdad es muy opaco, siendo frugal, perdón, es muy opaco, siendo dadivoso de nosotros como nosotros. Si no, pregúntenle al difunto César Prieto. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en Circuito Cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil, 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el lotedón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí es fin, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el lotedón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Yo no hablé de elección. Óyeme, óyeme, óyeme. Que una persona que se ganó una posición, por votación, no se la regalaron. ¿Por qué? Porque estás hablando desde la ignorancia. Eres un ignorante de ese tema, tú no sabes cómo funciona el verdadero. Yo no hablé de votación interna del partido, yo te hablé de votación externa. De votación a diputado, a regidor, a lo que tú quieras. ¿Por qué? ¿Qué es aspirado a eso? ¿Cómo van a votar Mural si no ha aspirado a eso? Por eso, con un tipo que no se ha demostrado que influencia en el pueblo dominicano, que puedan ganar una posición a base a voto, tenga tanto poder en un partido. Lo que tú estás diciendo es un total absurdo. Ok, adelante. ¿Cuál es la candidatura a diputado que tú votemos? ¿Cuál es? ¿Qué poder tiene Temo, por Dios? Por eso mismo el comité político. Pero Temo, eso es lo que dices tú. Eso es lo que dices tú. Dile a Darío que le haga lo mismo que le hizo Temo a Francisco Javier. Yo no voy a caer en eso, porque tú ves un problema de impacto. Mi hermano, lo que hay que investigar, ¿qué coño es lo que tiene Francisco Javier, que tiene tanto poder en el PND? Eso es lo que hay que investigar. Yo tengo aquí. Que ha sido presidente de los ministerios que más cuartos manejan en este país. No, estamos claros. La refinería. Yo te dejé hablar a ti cuando estaba viviendo, ¿verdad? Turismo. Para que sepas a partir de hoy. Es con cuartos que el pana. ¿Qué es lo que hace? Te voy a interrumpir igual, no te voy a dejar hablar. Te voy a boicotear igual cuando tú hagas tu comentario. No te voy a dejar hablar igual. Porque no es que me abocé aquí. Pero di lo que tú vas a decir, que no ha terminado. ¿Y cómo digo que estoy interrumpiendo? ¿Qué hace un preámbulo y una mierda para decir qué? Ningún preámbulo. Hablando también de Natuque, tú no sabes lo que es el PND. Y estamos dando disparate aquí. Que a Francisco Javier le regalaron la posición que se le ha ganado por voto. Entonces tú eres un ignorante de ese tema. Y quieres venir aquí a decir, se la regalaron. Y porque tú lo goceo, llega más fuerte y me interrumpa y no me deja hablar. No te da la razón, mi hermano. Por más disparate que tú hablas, no te da la razón. Entonces, Francisco Javier, que es miembro del comité político. Tenemos ahí a Fernando Ramírez, que es miembro del comité central. Acusando a Francisco Javier, diciendo que fue un traidor. ¿Verdad? ¿Qué ve la dirigencia? La dirigencia lo que ve es que algunos están confundidos, como estás tú. ¿Verdad? Tú lo haces intencionalmente, porque tú no estás confundido sin querer. Como pudo haber estado quizá Edwin, cuando entiende que él es vocero de Abel. Pero cállate, déjame hablar. Como puede estar Edwin confundido, creyendo que él era vocero de Abel, cuando nunca ha sido vocero de Abel. Entonces eso le llega a la dirigencia del PLD. ¿Qué tiene que hacer el candidato del partido, de su partido del PLD? Decía su dirigencia. Señores, mírenme. No se dejen confundir qué fue lo que hizo. Fernando Ramírez no es mi vocero y no habla a nombre mío. Lo que él dice, lo dice él. Yo lo desautorizo en caso de que cualquiera crea que está hablando a mi nombre. Francisco Javier es el hombre del partido y está integrado en la campaña. Eso es lo que dice el candidato. ¿Para qué? Eso es un mensaje a los PLDistas, para que sepan que ese señor no es verdad, que es vocero. Que los comunicadores que están diciendo que él es vocero, que él tiene razón en lo que dice, lo que están es pichándole el juego a los detractores del PLD. Para que no afecte al candidato, que es él, ¿verdad? Para que no afecte al candidato, ¿no? Y al partido, claro. ¿Y por qué cuando Francisco Javier hizo pública la carta de renuncia, que eso afecta directamente al candidato, nadie en el PLD le dijo a Francisco Javier, papá, hazte un media tour y explica, suaviza esa vaina, y dice que no hay ningún problema entre tú y vaina. Vamos. Nadie le dijo eso. Y Abel, que es el candidato, si lo obligan a mirar a un video y... Es que tú estás manipulando. Cuando Francisco renunció, la carta no la hizo pública, él la mandó al partido. Obviamente se filtra como se filtra todo. Y después que se filtra, él va a los medios de comunicación, déjame hablar, a dar la entrevista, a explicar el porqué de su renuncia, y que su renuncia no implica que él no va a trabajar por Abel. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensó que él se iba a sentar y que se iba a enemistar de Abel. Y fue todo lo que nos dijo. Bueno, yo dejé de trabajar la coordinación de la campaña, pero sigo trabajando en el partido por el candidato del partido. Entonces, yo lo que digo con esto es, porque ustedes quieren venir aquí a polarizar la cosa. No, que tú estás pro PLD y tú anti PLD. No, no, no. Yo lo que estoy aquí es llevando la información de lo que sucedió. No la versión tuya, llena de ignorancia y subjetiva y llena de veneno. No la versión tuya, no la versión de otro que estén confundidos y dando la quiescencia a mala información. Bueno, bueno, bueno. Yo pienso que esto es una mala información. Yo pienso que esto es una mala información. Pero hay que decir algo, no es una mala información. No es una mala información. Por eso lo tuvo que desmentir él. Por eso él tuvo que desnudar a su seguidor. O sea que sí, él era gocero. Por eso él tuvo que desnudar a su acólito. Él era gocero. Por eso él tuvo que desnudar a una persona que se relaciona siempre con Abel Martínez. En los últimos ocho años, por lo menos, a Fernando Ramírez siempre se le asocia con la causa de Abel Martínez. No, Mario. No es ningún tipo de confusión. Él lo tuvo que hacer. Él se vio obligado a hacerlo, Mario. Tiene que hacerlo. Claro. Lo tiene que hacer, pero no es ninguna confusión. Es una confusión. No es una confusión. Ah, porque el emocero de Abel. No es una confusión. O sea que el emocero. Eres el equipo de Abel. No es el equipo de Abel. Sí, yo no he dicho que no. Pero es vocero conmigo. ¿Quién no es un comunicador? Yo soy del equipo de Abel. Soy vocero de Abel. No, pero tú no eres el equipo más cercano. Coño, porque ustedes cantan que lloran. Tú no eres el equipo más cercano. Danilo, Danilo, Danilo Medina. No es el equipo más cercano. Ahora mismo que se está haciendo el pendejo con eso. ¿Eres tú? Pero ayúdame a entenderte. Danilo Medina es o no del equipo de Abel. No es ninguna confusión. No es ninguna confusión. Pero ayúdame a entender. Lo que hizo el señor Abel Martínez fue sacrificar al Cordero Sagrado. Yo quiero que me responda eso a ella. Eso es lo que hizo. Breve. Edwin, pero no me corras, no huyas. No, no, no. Pero no me huyas. Estoy huyendo. Estoy huyendo porque ya yo entendí tu punto. No hay que discutirlo. No parece. No hay que discutirlo. Pero yo te pregunto. Pero ayúdame, pero compláceme. Tú defendiste la postura de Abel Martínez. La pregunta mía es. Edwin Cruz. Danilo. José Maracayo. Nosotros somos la quinta para. Suscríbete. La pregunta mía es. Danilo, Danilo, Danilo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios. Para salones de actos para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Centro Atualiciana, la directiva de Impolítico, la directiva de Impolítico, la publicidad de Impolítico, la directiva de Impolítico, la directiva de Impolítico, la directiva del comercio.